Chicos, entramos a la mente de Riley, fuimos a buscar a Alegría, pero apareció un brujo. Y le lanzo un hechizo a Alegría. Alegría, ya quítate. ¡Es mi venganza, Spanky! Quiero sentarme en cara. Oye tú, lárgate de aquí. ¿Qué está pasando? Alegría, bájate. ¡Santo Dios! Jerry, ¿por qué estabas sentada en tu cara? ¿Pero qué estoy haciendo? Ese brujo, te lanzo un hechizo de sagrado y también a ti Alegría. ¡Desgraciado! Ahora sí, te voy a hacer sentir mucho dolor con esta varita. ¿Me vas a hacer un hechizo doloroso? ¿Hechizo? Mejor dime, ¿cómo la prefieres seca o con saliva? Hay destinos peores que la muerte. Chicos, Alegría y desagrado le dieron su merecido al brujo de la montaña de los deseos. Ahora te voy a convertir en una criatura horrible y molesta. No, no, no. No me conviertas en nada, por favor. ¿El temach? Usted es bien verga, mi compa, pero usted no va a ser bien verga dormido. Las vergas dormidas no les gustan a nadie. ¿Sabe qué vergas les gustan? Las vergas paradas, mi compa. Chicos, habíamos logrado bajar la montaña. Bueno, chicas, ya pasamos la montaña de los deseos, corramos y pasemos el puente de los malos pensamientos. Muy bien, Jerry. Ten cuidado, Jerry. Recuerda que por aquí aparece un tipo raro. Creo que no está por aquí. ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Ah, ah, ah! El cuidador de puentes. Ve rezándole a San Pedro. Si no me pagan, no los dejaré pasar. Barbudo, no tenemos dinero. Entonces lárgate, o te meto cuchillo. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. Oye, tranquilo, viejo. Espera, espera, cuidador de puentes. Antes de que te navajes a Jerry, ¿no te gustaría que hiciéramos un trato? ¿Un trato? ¿Qué trato quieres hacer? Si nos dejas pasar, te daré esta caja sorpresa. Alegría, ¿de dónde sacaste esa caja? ¿Qué hay en esa caja misteriosa? No se sabe. Por eso es la caja misteriosa. Nadie sabe qué hay dentro. Dame la caja. Pero espera, tapate los ojos. Y cuenta hasta 100. ¿Por qué? Para que la sorpresa sea super duper increíble. Está bien. Uno, dos. 98 segundos después. 98, 99 y 100. Oh, what the fucker. Trolleando a mi pana. Trolleando a mi pana. Hijos de... Bien hecho, Alegría. Gracias a ti logramos pasar al cuidador de puentes. Eso lo hubiera hecho cualquiera. ¿Ya vas a empezar? Claro que voy a empezar. Y también voy a terminar. Oh, my God. Chicas, no peleen en el puente. Oigan, miren eso. Son las nubes de los malos pensamientos. No. Chicos, una nube de los malos pensamientos de Riley, nos acababa de atrapar. Chicas, ¿están bien? Eso me prende. Otra vez tenemos puestos trajes extraños. Estos sí son malos pensamientos, ¿eh? Jerry, no nos mires. Perdón, voy a cerrar los ojos. Oye, este traje no está nada mal. Pero Alegría, es un traje de gatita. ¿Qué es esa música? Alegría, ¿qué estás haciendo? Oye, yo también quiero hacerlo. En términos de antojar... Chicos, alegría y desagrado se pusieron a bailar. Mientras tanto, veamos qué hace Riley. Bueno, esta es mi casa. Me gustó caminar contigo, Riley. Bueno, Alex, nos vemos mañana en la escuela. Ese chico, me está gustando. ¿Qué? A Riley, le gusta ese chico. Oigan, ¿no se supone que a Riley, le gusta Jordan? A ver, veamos las estadísticas. A Riley, le gustan dos chicos. Es a Riley, es una rompecorazones. Eso está mal. Una persona decente no tiene que tener dos intereses amorosos. ¿Qué estoy pensando? Mejor me pongo a hacer mi tarea. Oigan muchachos, esta nube rosada, está echando luces. ¿Qué cosa más rara? Creo que se está creando, una nueva emoción. ¿En serio? ¿Y cuál emoción será? Ojalá que salga bien buena, como de sagrado. Eres un enfermo, amigo. Bueno, ya pasamos este puente. Este es el río de la comida. Tengo hambre. Veamos qué tenemos en la refri. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Como que no hay comida. ¡Me cago en la puta! Iré a buscar algo de comer. No tenemos comida. Tengo hambre. Pi, 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 pi. Jaja, qué rica galleta acabo de comprar. Miren, ese niño tiene una galleta. Tenemos mucha hambre. Oye, niño, ¿me das un pedacito de tu galleta? Claro que no. ¡Campda, chavo! ¡Campda! Ese niñito, gas se la ganó. Pase pa' acá, diamante pa'l frío. Mi galleta. Jaja, bien hecho. Oigan, miren, están pasando galletas por el lago. Subamos a una de esas. Llegaremos el doble de rápido así. Chicos, pasamos el lago de la comida. Y por fin llegamos a la sede central. Por fin llegamos a la sede. Subamos de una vez. Tenemos que usar las escaleras otra vez. Usemos el ascensor. Chicos, subimos por el elevador a la sede central. Chicos, si quieren una continuación de Intensamente, este video tiene que tener 30.000 pulgares arriba.